Mi objetivo es darles la bienvenida y agradecerles la presencia. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, el tema drogas, los derechos, las Naciones Unidas han hecho muy bien en fijar un día de reflexión especial para esta temática y tenemos la presencia que representa una acción interinstitucional muy positiva de las experiencias del Pereira Rosel, ACE, obviamente, la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Salud Pública y diversos actores que se encuentran aquí presentes. No quiero dejar de decir en esta introducción y en esta bienvenida quizá la importancia particular o simbólica de este encuentro porque es quizá uno de los últimos o el último encuentro formal y oficial, porque después va a seguir haciendo cosas con nosotros, pero sí formal y oficial por parte de Milton Romani al frente de la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas. Y en ese sentido quiero reconocer el compromiso, el trabajo, no sólo en este periodo de nuevo impulso a la Política Nacional de Drogas y la responsabilidad que asumió por un periodo de tiempo prefijado, sino también lo que es la acumulación en toda su historia de vida en esta materia, que creo que le ha hecho muy bien al tratamiento de esta temática y seguro que vamos a seguir contando con él. Y si bien lo vamos a hacer al final, de todas maneras yo quisiera empezar con un aplauso para nuestro compañero por todo su trabajo y entrega. Gracias. No quiero perder la oportunidad ahora que están todos aquí, que está Ana Oliveira que integra la Junta Nacional de Drogas como el que habla desde Naranjo, desde el año 2005 y estando ante la presencia de viejos y jóvenes compañeras, como el Negro Gómez y sus compañeros que hacen un trabajo extraordinario en la Plaza de Deportes de la Teja, pero también con Cecilia Escorza, con Luis Garzabal, con Pancho Umpierrez, con Mario Moraes y los compañeros que hacen investigación, con, estando presente los viejos y los nuevos compañeros de la Secretaría Nacional de Drogas, de las Juntas Departamentales de Drogas, de los que sostienen el Portal Amarillo y otros centros, de los que sostienen la Renadro, esta red de atención en drogas que es compartida con ACE, con INAU y con la Regencia del Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahora que están todos y seguramente me olvido de alguien, quiero expresar mi profundo reconocimiento y mi profundo afecto al apoyo, al compromiso y a la vocación de servicios que han tenido todos. Allá está María Herrera que también nos acompaña desde el 2005, recién estaba Susana Grumbau, Gabriela Olivera, Susana que tuvo esta buena idea de mostrar, de hacer presencia para cumplir con el mandato de un viejo académico, Washington Canario Luna, que le recomendaba que el letrista no se olvidara de las madres del Pereira. Y no nos olvidamos ni de las madres del Pereira, ni de los niños, ni de los bebés, quisimos estar presentes con esto que hace el Pereira Rosel, con lo que hacen muchos en compromiso sobre este problema que es complejo, pero que hemos demostrado que se puede. Que se puede si desplegamos las acciones que nos descentren de las sustancias y le pongamos énfasis en las personas y sus vínculos, en sus ambientes, en ese trabajo de cercanía que es una divisa de este gobierno y yo creo que es más que una divisa del gobierno, es el punto de vista de la ética trascendente, inmanente, que nos lleva a estar presentes en muchos temas. Y el compañero Hugo Rodríguez recordaba uno de los rasgos distintivos de nuestra Universidad de la República. Yo quiero la Universidad de la República, la quiero y estuve en el programa Apex Cerro y estuve como docente de psicopatología, pero también estuve al lado del rector Oscar Maggiolo un triste día del 20 de septiembre del año 68 cuando nos tenían cercado y mataron en las calles a Hugo de los Santos y a Susana Pintos, ahí estaba yo también. Y estaban varios compañeros. Y de esas luchas también nos nutrimos para levantar la bandera de los derechos humanos y llevarla también a las Naciones Unidas, a la OEA y a todos los organismos internacionales como divisa del problema mundial de las drogas. Entonces, hoy que estoy entonando mi retirada para seguir la saga murguera, y ustedes saben bien que en las retiradas los murguistas dicen que siempre volveremos. A lo mejor no a este tablado, pero siempre volveremos, siempre volveremos. Me fui al exilio y volví. Me fui a un exilio duro. Hace días presencié por invitación especial porque allí declaré como testigo la condena del Tribunal Federal Nº 1 por el Plan Cóndor. Tampoco me fui de Buenos Aires en los momentos más críticos y busqué a nuestros niños desaparecidos a veces con éxito. Y declaré en ese juicio como testigo en la búsqueda de Mariana Zaffaroni y después de mucho tiempo fueron condenados esos criminales. Todo tiene su tiempo, decía en mi discurso último en Nueva York. Soy un ateo que estoy citando muchas veces a la Biblia. Y esto del Eclesiastes, de todo tiene su tiempo, también todo tiene su tiempo para cosechar y también tiene su tiempo para que cada uno de nosotros busque otros destinos. Nosotros, Máxime, con la tranquilidad de haber colaborado en el trabajo equipo y Máxime, sabiendo que el compañero Diego Oliveira va a agarrar esta aposta. Hoy no pudo estar presente Julio Calzada, que es el que antecede. El muy grandote tiene paperas y me avisó que no podía venir. Pero bueno, sabemos que hay continuidad porque hubo equipo, porque hay programa y porque hay una política pública que está sostenida con el compromiso de todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todas por el apoyo que he sentido siempre en todos ustedes. Y muchas gracias a mis compañeros de la Junta Nacional de Drogas y de la Prosecretaría por esto que nos permite decir, como dijo un comunista checolovaco, espero que mi nombre no esté asociado a la tristeza, sino a la alegría. Fuimos al combate con la alegría y seguimos con la alegría. Y que la alegría siga encabezando nuestras tareas, al igual que el compromiso. Muchas gracias.